En el programa de hoy, Arquidiócesis de Concepción promueve campaña para ayudar a adultos mayores. Arcovispo encomienda el abrazo de Dios a víctimas de violencia en México. Monseñor Chicluna afirma que abolir el secreto pontificio es una decisión histórica que elimina obstáculos e impedimentos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a EWTN Noticias. Un gusto que estén con nosotros. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y hoy les traemos mucha información de la Iglesia Católica. Empezamos el programa con noticias que nos llegan directamente desde Chile, donde se encuentra nuestra compañera Giselle Vargas, que nos contará sobre diversas iniciativas para vivir esta Navidad. Hola Edi, hola Isabel, ¿cómo están? Me encuentro en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pues como es costumbre, en esta casa se ha celebrado la Navidad por adelantado junto a los funcionarios, los académicos, junto al mundo educativo. Y en esa misma línea quiero comentarles algunas iniciativas diosesanas que permitirán no solo celebrar la Navidad de una manera distinta, sino que también preparar el espíritu y compartir esta alegría de la Buena Nueva junto a aquellos que más lo necesitan. Una de esas iniciativas es la campaña de pañales para adultos mayores que promueve la arquidiócesis de Concepción. Los aportes irán en beneficio de un centenar de personas, muchas de ellas enfermas y postradas, que viven en cinco hogares de la región. También se desarrolla la campaña Navidad con el hermano, en la que cientos de familias y laicos preparan una canasta familiar con alimentos no perecibles y una cena especial para que aquellas familias más desposeídas tengan su cena de Navidad el 24 de diciembre. Yo creo que como nunca estamos ansiando que Jesús nazca entre nosotros, nos acompañe, pero también nos conduzca para que pueda brotar un mejor Chile, un mejor país, un país más justo. Y tenemos un medio, tenemos un medio privilegiado, que es la campaña Navidad con el hermano. Por último, les cuento sobre Navidad en la calle, una iniciativa organizada por la Vicaría para la Educación de Santiago, en la que más de 200 personas visitarán hospederías, hogares de niños, hogares de ancianos y comedores fraternos el día 24 de diciembre. Y a continuación les informo que el Fondo Nacional de Cuaresma financiará 39 proyectos sociopastorales para migrantes a lo largo del país. Este fondo se reúne de la Colecta Nacional de Cuaresma de Fraternidad, que se realiza todos los años en el país. Entre el 2019 y el 2021 tiene como grupo prioritario a los hermanos migrantes. El secretario ejecutivo de Cuaresma de Fraternidad, José Tomás Silva, manifestó que los proyectos beneficiarán a más de 5.000 migrantes en coherencia con la propuesta del Papa Francisco de promover la cultura del encuentro a través de los ejes de acción como son acoger, proteger, promover e integrar. Y con estas noticias me despido hasta un nuevo encuentro. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias Giselle. No queremos que pase de nuevo la Sagrada Familia sin que haya lugar para ellos. De eso se tratan estas iniciativas, ¿no Isabel? De que nadie se sienta ajeno a esta celebración maravillosa. Como María y José también experimentaron ese rechazo de los demás. ¿Cómo puede ser que la comunidad cristiana no abunde en obras de acogida, de celebración, para compartir la alegría de esta Navidad? Excelentes iniciativas en Chile y en todas partes del mundo. Así es, ese día además, pues en Chile que hemos visto este año cómo ha sufrido diversas crisis. Primero dentro de la iglesia, también el propio país, una crisis política. Pero la gente no deja de ser generosa porque eso es lo importante, el poder entregarse, el que el país muestre quiénes son, quiénes son el corazón de los hermanos chilenos que puede ser tan generoso y que en esta Navidad no se olvida de todos los que necesitan, hasta las personas que no son chilenas, sino migrantes que llegan a su país, pero que son bien acogidos y recibidos. Y en otras informaciones, un arzobispo en México encomendó al abrazo de Dios a víctimas de violencia en la nación. Veamos. En recientes declaraciones, el arzobispo de Acapulco en México, Monseñor Leopoldo González, encomendó al abrazo de Dios a las víctimas de extorsiones y violencias en el país. En este sentido, el prelado destacó que en Jesús, Dios también abraza al ser humano que sufre la opresión de quien no reconoce en el otro a un prójimo o a un hermano, provocando sufrimiento y muerte. Además, comparó la huida de muchas familias hoy en día de sus tierras con la huida de Jesús con su familia, cuando el rey Herodes buscó matarlos. Y es que de acuerdo al listado anual elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, durante el 2018 Acapulco fue la segunda ciudad más violenta del mundo, superada solo por Tijuana en el Estado Mexicano de Baja California. Asimismo, el Índice de Paz México 2019, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica al estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco, como el segundo estado más violento del país. Cabe resaltar también que, según cifras del Gobierno de México, desde enero hasta el 31 de octubre de este año, en todo Guerrero se registraron más de 1.600 homicidios, 40 secuestros y 222 extorsiones. Ahora les contamos que los obispos de Costa Rica mostraron su indignación ante la aprobación de la norma técnica que abre la puerta al aborto libre. La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su indignación por la decisión del presidente Carlos Alvarado de firmar la norma técnica del aborto impune, la cual carece de parámetros definidos que delimiten el acceso a esta práctica. Como se sabe, el 12 de diciembre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron la norma técnica que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social y los hospitales privados a implementar en un plazo de seis meses el protocolo médico elaborado por el Ministerio de Salud sobre el acceso al aborto. Ante esto, los obispos lamentaron profundamente la decisión de Alvarado y aseguraron que el mandatario no tomó en cuenta la opinión de expertos en derecho y medicina ni al pueblo costarricense. Asimismo, en un comunicado, el episcopado señaló que la firma de la norma ignora el deber del Estado de garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción, como reconoce la Carta Magna y el ordenamiento jurídico del país. Además, los prelados advirtieron que la normativa no define el término salud y deja la posibilidad de que se interprete, según la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, que toma la palabra como estado de completo bienestar físico, mental y social. Por ese motivo, el episcopado aseguró que esa definición abriría el camino para la aplicación de la norma en casos de origen psicológico y emocional, aun cuando la madre no corre el riesgo de morir, dejando así una puerta a la práctica del aborto libre. En otras noticias, en una reciente entrevista al arzobispo de Malta, Monseñor Charles Chicluna, aseguró que la decisión del Papa sobre abolir el secreto papal en casos de abusos de menores es histórica y llega en el momento justo. En una reciente entrevista sobre el reescripto del Santo Padre de abolir el secreto papal en caso de violencia y abuso de menores, el arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Chicluna, señaló que esta decisión es histórica y que elimina obstáculos e impedimentos. En este contexto, recordó que se abordó este tema en el encuentro sobre protección de menores en la iglesia que tuvo el Papa Francisco con los obispos en febrero de este año. Recuerdo que en la discusión en la conferencia del pasado mes de febrero se habló repetidamente del secreto pontificio, casi como un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades. En ese sentido, Monseñor Chicluna dijo que con esta decisión se facilita la posibilidad de salvaguardar a la comunidad y de decir el resultado de una sentencia. Al ser preguntado si la abolición del secreto pontificio significa que los documentos se harán públicos, el arzobispo de Malta aseguró que no, pero que sí hay una facilidad de colaboración más concreta con el Estado. Siempre se requiere una cierta reserva en el ámbito penal y ésta sigue estando garantizada. Esto no significa, por tanto, que la documentación pase a ser de dominio público, sino que se facilita la colaboración con el Estado y con otros organismos que tienen derecho a acceder a dicha documentación. Sabemos que Monseñor Charles Chicluna es una persona que ha trabajado mucho en el tema de los abusos dentro de la Iglesia y por eso su opinión es muy importante, el respaldar esta abolición del secreto pontificio en estos casos de abusos a menores, que es una gran medida para que se pueda trabajar y seguir trabajando en esta línea de ir en contra de los abusos para que se puedan desterrar de la Iglesia. Y ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuella, que nos trae información desde el Vaticano. Adelante, Mercedes. Hola a todos, en esta ocasión me encuentro con Joaquín Santibiago, aquí en la Plaza de San Pedro. Él forma parte de un coro muy especial, el Coro Alegría de Schoenstatt. Él mismo nos va a decir, gracias Joaquín por estar aquí con nosotros, él mismo nos va a decir qué significa el participar en este coro y por qué están aquí en Roma. Bueno, un gusto, muchas gracias también por la oportunidad. Bueno, ser parte del coro, aunque ahora soy colaborador, es una emoción enorme poder crear esa comunidad coral que sirve a la Iglesia y que sirve al pueblo de Dios para poder encontrarnos con él mediante la música. Y es que recientemente has podido entregarle una copia de un CD al Papa Francisco. ¿Y cuál es el objetivo de este Coro Alegría? El objetivo del Coro Alegría es sencillamente poder acercar a cada persona, al corazón de cada persona, al corazón de Dios, mediante la música y mediante la oración. Entonces, por eso hemos hecho un disco de oración, que es el rezo del Rosario, en todos sus misterios y entre cada denario hay una melodía que lo que busca es justamente generar un clima también de encuentro con Dios a través de la contemplación de los misterios del Santo Rosario, la vida de Cristo con María. ¿Y por qué decidieron hacer este CD sobre los misterios del Rosario? ¿Y cómo ha sido la respuesta? Bueno, CD de Músicas Cristianas hay muchísimos, entonces dijimos, bueno, juntemos oración y canción, que es también oración, como decía San Agustín dos veces. Y también fue una intención de la Fundación José Kentenis, que en Paraguay, que como Fundación quería ofrecer un poco al pueblo católico una herramienta para la oración, pensando mucho en espacios vacíos, como por ejemplo el auto, la caminata, el deporte diario. Y bueno, entonces pensamos en el rezo del Rosario, que mucha gente lo hace, lo hacemos, y bueno, qué mejor modo que hacerlo también con música. Entonces ahí juntamos la fuerza del coro con la fuerza de la Fundación para poder concretar este material que, bueno, muy felizmente pudimos entregarle al Papa ahora hace unos días. Y digo pudimos porque si bien la entregué yo, hay todo un coro detrás que rezó para esto, ¿verdad? Porque creemos que mediante el Papa también esto puede ir creciendo, sobre todo por ahora en el mundo de habla hispana. Muchas gracias, Joaquín, y estoy segura que nuestra audiencia rezará por esta iniciativa. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Gracias, Mercedes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, se estrenó el corto sobre el primer sacerdote de raza negra en Estados Unidos. Además, desde España tendremos una entrevista con un obispo de Venezuela. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias les contamos que el pasado jueves 12 de diciembre, el Congreso del Estado Mexicano de Hidalgo rechazó el proyecto que buscaba despenalizar el aborto hasta el sexto mes de embarazo, lo que ha significado una victoria prohibida para todo el país. Para ampliar un poco más, esta información está con nosotros conectado vía Skype Marcial Padilla, director de Conciencia y Participación. Bienvenido nuevamente, Marcial, a EWTN Noticias. Un gusto, Isabel. Para ti y para toda la audiencia de EWTN Noticias. Marcial, cuéntanos un poco qué proponía este proyecto de ley que, gracias a Dios, fue rechazado y quiénes eran los impulsores de la propuesta. Sí, fueron tres iniciativas. Una en marzo, otra en julio y otra en septiembre. Como si no bastara una, ¿verdad? Tenían mucho interés en imponer el aborto en Hidalgo. Al final las unieron y las analizaron en conjunto. Básicamente lo que querían era replicar lo que se hizo en Ciudad de México y lo que lograron a medias en Oaxaca. Es decir, que el aborto se cometiera sin ningún límite en las primeras 12 semanas de gestación. Pero no lo lograron. Sí lograron la primera parte del proceso legislativo, que es la de comisiones, pero en el Pleno fue rechazado y eso fue, como dices tú, una gran victoria a favor del derecho a la vida para todo México. Por otro lado, Marcial, ¿cómo fue presentada la defensa de la vida en ese debate? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, fue un trabajo en conjunto de muchísimas personas, organizaciones, de todas las confesiones, incluso no creyentes, porque el derecho a la vida es igual para ateos y para creyentes, ¿verdad? Esto es algo que lo tenemos que defender como seres humanos. Se hizo un trabajo diputado por diputado. Hay que dar un reconocimiento especial a Javier Cervulo, que fue el que estuvo más cerca ahí, pero hubo muchas personas de muchas otras organizaciones que estuvieron cerca de cada uno de los diputados para expresarles por qué lo único justo, razonable y lo único que los ciudadanos queremos y que los diputados tienen que respetar es el derecho a la vida. Y finalmente se logró vencer la resistencia de algunos diputados de Morena. Aunque había sido ese partido o algunos diputados de ese partido los que lo presentaron, se demostró nuevamente que dentro de ese partido hay una fractura importante, porque lo que mueve a ese partido son otras causas y algunos dentro de ese partido quieren imponer a través de su partido a todo el país el aborto y otras causas en contra del derecho a la vida y de la familia. Marcial, y esto pasó en Hidalgo, pero sabemos que en todo México la lucha por la vida del niño por nacer es una lucha diaria, más cuando vemos que algunas personas del partido, el presidente López Obrador, impulsan esta agenda del aborto. En este contexto, ¿cómo deben organizarse entonces los pro vida para que no solo sea una victoria, sino muchas victorias pro vidas? Sí, nada más tenemos que hacerle recordar a estas personas del partido Morena y de todos los partidos que finalmente somos los ciudadanos los que tomamos las decisiones. Dentro de unos meses habrá elecciones y ellos se van a acordar de a qué fue a lo que le apostaron, o al aborto o al derecho a la vida y que los ciudadanos lo vamos a apoyar. Marcial Padilla, muchas gracias por estar con nosotros en WTN Noticias y gracias por compartirnos esta información. Muchas gracias Isabel, un saludo para todos. Muchas gracias Marcial. El desgobierno al interior del partido Morena es impresionante y no augura bien para el país. Lo único que nos puede satisfacer justamente es que hay una pugna con respecto a la defensa de la vida, que no todos actúan en línea y que en efecto hay personas que asumen un liderazgo contra el aborto al interior del partido y que amenaza el partido con sancionarlos. Realmente no sé qué se va a hacer en este caso con nuestra organización, nuestros partidos coyunturales que se crean para una elección en base a una necesidad coyuntural, no cumplen con ella y acaban dedicando sus limitados recursos a promover causas que van en contra de lo que espera la población de ellos. Menos mal que hay un tope, un pare de algunos miembros de este partido para causas como el aborto. Así es, Eddie, y creo que ahí la lucha prohibida tiene que estar muy organizada. Vemos como ya hay victorias en México de los prohibida, no solo en el estado de Hidalgo, sino en varias partes del país donde se manifiesta ampliamente y abiertamente ese apoyo a la vida. Pero también sabemos que las personas que quieren el aborto no paran de trabajar y de organizarse, de seguir atacando y promoviendo estas leyes para que se pueda hacer el aborto libre y legal en todo el país. Así que si los prohibidas no nos organizamos, pues el mal va a seguir avanzando. Nosotros sí, ellos ganan solamente por walkover. O sea, cuando no va el otro partido, el partido prohibida no va al juego, solo pasan ellos y ganan. Así es que, conscientes amigos, somos la mayoría y tenemos que estar presentes todos con un renovado y nuevo compromiso para defender la causa más fundamental de nuestros tiempos a nivel de responsabilidad social, que es el derecho a nacer, el derecho a vivir dentro de una sociedad que acoja a los que tienen dificultades y que no puse la dificultad como excusa para destruirlos. Y él se estrena en Estados Unidos el cortometraje Across the Father Tolton Movie, que muestra la juventud del venerable John Augustus Tolton, el primer sacerdote de raza negra de Estados Unidos. Veamos un poco de qué se trata este film. El corto muestra la historia de la infancia de Tolton y su viaje como un esclavo de Missouri, hasta llegar a ser un hombre libre en Illinois. Previo al estreno, el cineasta Christopher Foley, escritor y director de la película, y el obispo auxiliar de Chicago, Monseñor Joseph Perry, que fue el postulador diocesano para la causa de canonización de Tolton, entablaron un conversatorio. Según comentaron, el corto de 36 minutos es una preparación para un largometraje que Foley comenzará a producir para el verano. Asimismo, indicaron que la película se llama Across por dos razones, la cruz que llevó Tolton y los obstáculos que tenía que conquistar. Cabe señalar que Tolton nació como esclavo en el condado de Monroe, Missouri, en 1854. Luego, ingresó a la St. Peter's Catholic School en Quincy, Illinois, donde fue bautizado, hizo la primera comunión y reconoció su vocación al sacerdocio. Debido a su origen étnico, ningún seminario estadounidense aceptaría a Tolton, por lo que estudió para el sacerdocio en Roma y fue el primer afroamericano en ser ordenado sacerdote. El primer sacerdote de raza negra en Estados Unidos es ya venerable. Quiere decir que solo falta el milagro para que la iglesia pueda pronunciarse con respecto a que sea declarado beato. Qué hermosa noticia, qué hermosa vida, qué hermosa historia que nos anima a todos nosotros a ser también de ese grupo, de la luz del mundo, de los que se parecen a Jesucristo y hacen la diferencia que Él hace para sus contemporáneos. Ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, con noticias acerca del año jubilar que la Santa Sede concedió a una parroquia de Sevilla. Vamos Blanca con la información. Hola Isabel, hola Edi. Desde España les cuento que la Santa Sede concedió un año jubilar a la parroquia de la Santísima Concepción de la localidad de Sevilla, Alcalá de Guadaira, por los 50 años de su constitución. La Eucaristía de Apertura del año jubilar fue presidida por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y participaron numerosos fieles que aseguraron que este año tan especial es una oportunidad para reencontrarse con el Señor y renovar la fe, así como renovarse como comunidad parroquial, también para reconocer los pecados y limpiarse y purificarse por la gracia recibida con este año jubilar con motivo de su cincuentenario. También queremos hablarles sobre la situación que se vive en Venezuela y por eso les traemos el testimonio de Monseñor Juan Carlos Salazar, obispo de Acarigua Araure, en Venezuela, que nos cuenta cómo se está viviendo en este país. En este momento Venezuela vive una grave crisis en todos los niveles de su vida, en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel social, en el nivel familiar, y eso nos lleva a tener que atender de alguna forma mejor a nuestros pueblos, que no podemos hacerlo por la situación económica de hiperinflación, por la situación económica de la falta de alimentos, por la situación política y por la misma situación social en que nos encontramos inmersos. Es por eso que la Iglesia venezolana ha solicitado a la Iglesia española la capacidad de sentirnos hermanos y que en este momento podamos sentir y vivir la solidaridad y la concreción de esa fraternidad universal. Una crisis que ha hecho que más de 4,5 millones de personas abandonen Venezuela y los que se quedan están viviendo situaciones límite. Creo que en primer lugar, una persona, un profesional, lo que gana son un salario de 5 dólares mensual y un kilo de carne, pues, para poder comprar la proteína necesaria para vivir, lo que tiene que gastar son 4 dólares de ese salario mínimo. Es decir, que no hay una forma de que un profesional pueda comer. Y si un profesional que en su trabajo de cada día no alcanza para mantenerse, pues, cuánto más nuestros barrios tan pobres que son golpeados por esta crisis. Por eso, eso ha traído como consecuencia, pues, una gran desnutrición a nivel de los niños y también una gran desnutrición a nivel de los ancianos. Se cree que más de 300.000 niños, pues, tienen y sufren un cuadro de desnutrición demasiado severa. Por eso, la Iglesia organiza numerosos proyectos para atender las primeras necesidades del pueblo, como es el caso de los comedores, que a pesar de la carestía de alimentos, consigan reunir lo necesario para dar de comer a muchos. Creo que el pan se multiplica y todo en la Iglesia y toda la vida cristiana se multiplica en la medida que se da. Creo que los pobres también son generosos y pueden dar desde su propia pobreza. A lo mejor alguien tiene arroz, a lo mejor alguien tiene papa, a lo mejor alguien tiene cebolla, a lo mejor alguien tiene, pues, frijoles o a lo mejor alguien tiene caraota. Pero en la medida en que lo da, pues, es capaz de multiplicarse y es sentir que realmente somos una gran familia. Entonces, la Iglesia, al final, no es que la Iglesia tenga recursos para mantener todo este tipo de obras sociales, sino la Iglesia lo que se encarga es de organizar la caridad para que esa caridad tenga un efecto y tenga un desarrollo social en la vida de las personas, pero sobre todo que esa caridad nos lleve a construir una fraternidad, de sentirnos hermanos unos de los otros y corresponsables en el mismo destino que vivimos como pueblo. Fundaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada o Caritas han lanzado numerosas campañas para ayudar a los venezolanos que están en el país. Eso es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información que nos llega desde España para que nos muestra este panorama tan triste y desolador que se vive en Venezuela. No podemos olvidarnos de estos hermanos nuestros que han estado sufriendo ya por varios años, pues, esta escasez y estas dificultades en su país. Nosotros sabemos que también desde la Iglesia en España, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, algunas instituciones están trabajando muy fuerte para poder acoger y ayudar a las personas que tanto lo necesitan, sobre todo también, Eddie, pues cuando escuchamos esta indignación de personas que ganan cinco dólares por su trabajo, personas profesionales que de pronto tienen además experiencia laboral, pero que ganan esto que no les alcanza ni para una canasta básica familiar. Y lo más escandaloso de todo, Isabel, es que no es que Venezuela haya sido golpeado por un desastre natural apocalíptico donde se ha consumido su riqueza. Sigue siendo un país muy rico. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le sirve el sistema que impere en Venezuela en estos momentos? ¿A dónde va esa riqueza? En nombre de un discurso para beneficio del pueblo, se está reduciendo esa nación a la miseria, al hambre y a la muerte. La verdad es que lo único que refleja es el pésimo gobierno del señor Maduro, que lo mejor sería para Venezuela que él se fuera a otro lugar, al lugar que prefiera, donde encuentre amigos que aprecien lo que ha hecho en Venezuela, seguramente lo sabrá en el mundo, y deje ese pueblo poder reconstruirse nuevamente y encontrar un camino de la prosperidad a la que tienen derecho todos los venezolanos. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, pero mañana regresaremos con más información. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en www.tlenoticias.com. Hasta pronto.